¿Estamos ahí? Ah, espera que esto se vería allí, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ya estamos al aire? Muy buenas noches. ¿Se está escuchando aquí atrás? Muy buenas noches. Por favor, nos... Hola, Laura Oresti. De primera, desde Houston. Por favor, me avisa cómo está el sonido, cómo está la imagen, por favor. Muy buenas noches. Por favor, a las personas que ya están conectadas, están amables. Y me dicen cómo está el sonido, por favor. Don Julio. Hoy tenemos, tal vez, la más interesante charla. Porque hoy es la mezcla de la nutrición con la razón dorada, con la espiral de Fibonacci, ya ligada con los alimentos. Es un tema muy, muy especial. Y ahora lo van a aprender qué significa esta serie, esta secuencia Fibonacci, y qué tiene que ver la secuencia Fibonacci con el girasol, con las semillas de girasol, con la misma piña, con la alcachofa, por ejemplo. Para que podamos entender, realmente, se escucha súper, ok. Y la imagen está bien también, ¿cierto? Bueno, les decía que el tema de hoy son las semillas de girasol, el sol de la salud, ¿no? La razón dorada, porque hay que entender que la matemática es la base absolutamente de todo en la creación. Y obviamente, tanto la salud, como la nutrición, como los alimentos, no van a estar, no podían estar separados de la matemática. Y vamos a ver cómo la espiral que funciona a través de la dirección de las manecillas del reloj, o al contrario, cómo es la simetría Fibonacci, y cómo tiene que ver la secuencia, el famoso cociente, un cociente es el resultado de una división, digámoslo así, el famoso cociente de 1.61, 1.60, en el tema de las semillas de girasol. Van a ver ustedes cómo, se ve la imagen impecable, van a ver ustedes cómo es de místico, es de verdaderamente increíble cómo es esto. Y les voy a dar técnicas y consejos sobre, para que usted reconozca, cuando un alimento a la vista, a la vista, es transgénico, es natural, es modificado, es injerto, ya, o incluso, como hablan por ahí, híbrido. Bueno, híbrido es un injerto, llamémoslo así, o una manipulación. Un híbrido es aquel que no puede reproducirse. Eso es el punto central. Entonces, estamos esperando que se conecten un poquito más de las personas, pero vuelvo y les digo, vamos a hablar hoy de tal vez el alimento, aunque los científicos de la BBC, en el estudio que hizo One Direction, ellos dicen que el alimento número uno es la almendra. Pero vamos a equipararla hoy con las semillas de girasol. Realmente, estas semillas de girasol, junto con la piña y otros alimentos, tienen relación directa con la espiral, con la secuencia, con la relación dorada de Fibonacci. Estoy esperando un poquito que entren más personas para que miremos y analicemos cómo es esta mística de la flor del girasol, donde proporciona, tal vez, ya por lo que se ha estudiado, un alimento completo, con una pequeña excepción, en cuanto a la vitamina A, y en cuanto a la vitamina C, y en cuanto al aminoácido lisina. Ahora, con estas dos aclaraciones, o con estos dos, con estos tres nutrientes, sí, dos, dos vitaminas y un aminoácido esencial, pero que lo podemos complementar con otro, y la semilla de girasol, daríamos el alimento perfecto de la creación. Óigame bien la expresión, el alimento perfecto, porque lo que la semilla de girasol tiene, en particular, es que tiene la simetría, sea de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, con la energía y la vibración de la galaxia, del planeta, del Tiferet, acá, el centro, el corazón, con todo el universo. Recuerde que cuando una persona vibra, cuando una persona está orando, cuando una persona está feliz, cuando una persona anhela el bienestar, esa energía de la persona, redunda en el planeta, redunda en los seres queridos de él, y va hasta la galaxia. Y esa relación está completamente armonizada entre la semilla de girasol, la flor de girasol, la flor de girasol, y el universo. Ahí radica la gran maravilla de alimentarse, consumir las semillas de girasol. En este chat en vivo, la intención es enseñarles para qué sirve la semilla de girasol, el sol de la salud, realmente, las semillas de girasol, complementadas con otros alimentos que tengan buena vitamina A, buena vitamina C, y el aminoácido lisina, queda el alimento perfecto, completo. Porque, de no ser por esos tres nutrientes, lo demás lo tiene todo. Minerales, todos son muy parecidas a la semilla de girasol, al agua de mar, pues, también se podría complementar con el agua de mar. Pero tiene las maravillas del tocoferol. Imagínese una cosa tan impresionante. 20 gramos, escúcheme bien, solo 20 gramos de semillas de girasol, que pudieran ser dos cucharadas ras, más o menos, le dan toda la vitamina E que necesita para el día. Toda, le da, ya en cantidad de 100 gramos, le da casi el 80, 90 por ciento de hierro. Le da la mitad del zinc que necesita. Y vamos a ver cómo la semilla de girasol funciona para prácticamente todas las enfermedades, a excepción de un resfriado. Pero, las enfermedades gravísimas, como el cáncer, como la esclerosis múltipla, como el ELA, como la epilepsia. Yo quiero pedir el favor si está la señora de Caracas, Venezuela. No recuerdo el nombre de ella. Podemos mirar WhatsApp para mirar el nombre de ella. ¿Qué quiero que la señora les cuente a ustedes? Ella tiene un hijo. Coloque el guardián de YouTube, por favor. Ella tiene un hijo que convulsiona. Búscalo, guardianes. No. Ella es... A ver, vamos a buscar acá si de pronto la señora está... Conectada. Creo que se llama Yurani. Para que ella les cuente cómo su hijo que convulsiona. Bueno, yo no sé si ella quiere que comentemos la enfermedad. Pero cómo ese hijo que convulsiona... No la encuentro por acá. A ver, un segundito, por favor. O si la madre está conectada, que nos hable de la experiencia que le ha ocurrido a ella con las semillas de girasol, donde a su hijo, que convulsionaba constantemente, no le ha vuelto a dar convulsiones desde que este niño está consumiendo la semilla de girasol o la pipa o la almendra. Se llama Jacqueline. Es de Caracas. Ahora sí regreso acá. No sé. Ah, mira, aquí está Jacqueline. Jacqueline Castillo de Silva. Aquí está. Ok, Jacqueline. Jacqueline. Para comenzar, ya hay 526 personas, Jacqueline. Y el tema de hoy, pues, para su hijo, para usted, para su familia y para el mundo entero, vamos, hoy le voy a explicar, Jacqueline, y a todas las personas, cuál es la mística de la semilla de girasol. Todavía no he entrado en el tema porque estoy esperando que un poquito más de personas en razón de que, al hablar de la espiral de Fibonacci, un gran matemático, el nombre de él era Leonardo de Pisa. Era el nombre de él. Él fue el que descubrió los números mágicos y fue el que hizo la famosa serie Fibonacci. Ahora le voy a explicar, ya con imágenes del girasol, bueno, ya más documentado para que lo entiendan. Pero Jacqueline, usted es tan amable, nos puede contar, Jacqueline de Caracas, nos puede contar así rapidito para que todos puedan ir leyendo acá, cómo estaba su hijo en las convulsiones. Y me dice usted que le complementó con el jugo de tomate de árbol y con machacando las pepitas para sacar el gamamino butírico. y me dice que durmió de la tarde hasta el otro día cuando eso nunca había ocurrido en esta persona y que desde que está consumiendo las semillas de girasol no ha vuelto a convulsionar este niño. Yo tengo muchas experiencias, recuerdo en Bogotá una niña de más o menos 15 años con epilepsia que convulsionaba cada ocho días y era un gran riesgo para todo, convulsionaba y esas cosas de la vida me la pone de frente y yo la vi y le dije yo la puedo ayudar haga esto y esto y esto y esto lo hicieron y la misma muchacha, la misma niña no, la misma niña me llamó y me dijo me llamó como al año de estar haciendo todo y me dijo mira, yo convulsionaba cada ocho días en el último año he convulsionado una sola vez una sola vez entonces pasar de 54 convulsiones en el año que son las 54 semanas a una sola pues estamos hablando de un gran avance Jacqueline usted nos puede escribir un poquito que le cuente a todos cómo ha estado esta situación con su hijo con su, esta experiencia que ha vivido con las semillas de girasol porque hoy vamos a hablar la parte técnica, nutricional la aplicación de las semillas de girasol les voy a enseñar cómo identificar cuando un alimento es natural, natural que no tenga ni injertos, ni modificado genéticamente, ni que le metan gato poliebre ya, hoy se lo vamos a enseñar pero yo no sé si Jacqueline Jacqueline se fue aquí está dice sí don Luis efectivamente muy feliz a ver voy a leer lo que Jacqueline Castillo está escribiendo pero usted repárenlo aquí para que no se me vaya dice sí don Luis efectivamente muy feliz por la eficacia aquí todos pueden leer muy feliz por la eficacia de las semillas de girasol y además el jugo de tomate de árbol pues una maravilla usted nos puede contar señora Jacqueline de Caracas, Venezuela si lo quiere es con el único fin de que si hay otras personas que estén en esta situación me dice Delia que la llamemos si pero a mí me gustaría que aquí está dice agradecida con Dios con usted doña Amelia y todo su equipo humano muchas gracias señora Jacqueline realmente nosotros solamente somos los mensajeros que le estamos contando una información pero el poder es usted como mamá su amor y el poder de la naturaleza y por supuesto el amor divino que es lo que hace esto nosotros simplemente estamos dando una información no más pero cuéntame cómo ha venido estos últimos ocho o diez días en que ya le están haciendo al niño tanto el tomate de árbol como les decía en la anterior charla el tomate de árbol por Dios en el tomate de árbol vamos a encontrar muy buena parte de la solución para tantas enfermedades sobre todo esos maniático depresivos esas personas que a toda hora están en esa depresión que se quieren suicidar que no le encuentran luz a la vida no le encuentran razón de ser y caen en droga caen en borracheras caen en bueno tantas depresiones esas personas que no pueden dormir esas personas con tanta ansiedad de ese sistema nervioso vuelto nada como la semilla como las pepitas las semillas del tomate de árbol del tamarillo lo van a poder beneficiar y una fruta diríamos olvidada una fruta casi que despreciada pero por falta de conocimiento no sé si la señora Jacqueline quiera ampliarnos un poquitico aquí está con gusto Luis realizó la llamada les dio ah que va a ser la llamada usted quiere llamarme o la o la llamamos nosotros si quiere timbrele ella señora Jacqueline la vamos a llamar ya hay 700 personas y eh por por guardián en youtube entonces el tema de hoy son las semillas de girasol el sol de la salud la razón dorada y entonces así como hemos hemos visto ya ya Jacqueline Caracas entonces esta señora Jacqueline una madre angustiada por su niño eh a ella se le recomendó varias cositas le hemos recomendado como el jugo de mango con la leche de almendra eh le hemos recomendado el baño eh activador del sistema inmune pero sobre todo que fueron las semillas de girasol y hoy le vamos a complementar a la señora Jacqueline eh ya llámela si ya la estamos marcando señora Jacqueline ahí está marcando y colócalo en altavoz para que todo el mundo escuche y ella nos va a contar el testimonio como después de tanto tiempo de estar consumiendo señora Jacqueline muy buenas noches señora Jacqueline mire está en vivo eso ahí ahí me la están viendo gusto gusto en conocerla si usted donde está usted en Caracas cuántos años tiene su hijo la niña tiene 12 años la niña perdón tiene 12 años puede decir al aire que hay más de 750 personas escuchándola en América y Europa en el Japón en Italia y es con el único fin de que otras personas se beneficien nada de que queremos aquí de chisme ni nada sino porque lo que le pueda estar ocurriendo a su niña a usted eh cómo encontrar una buena parte de esa solución en algo tan sencillo en algo tan que no tiene ningún daño colateral en nada por el contrario nutrición nutrición y vida y les puede contar usted si si lo desea la enfermedad de su niña cómo estaba cuántos años venía y qué le ha hecho en los últimos 15 días 20 días que le haya dado de alimentación la escuchan bueno Luis muchísimas gracias primero que nada agradecerle a Dios por la oportunidad de haberlo conocido usted y ese trabajo tan hermoso que usted hace enseñando a tantas personas a tener una mejor calidad de vida a través de la alimentación mi niña nació con una condición con un síndrome genético conocido como Cornelia del Ángel eso le acarrea autismo severo ella tiene varias cosas en su salud pero ella tenía muchos años sin convulsionar don Luis lamentablemente esto nos pasó de repente y yo quedé en shock porque fue algo bastante grave bastante delicado nunca había visto a mi hija así y bueno mi esposa fue el que el que logró sacar a mi hija tiempo al hospital lo que usted ya sabe de antemano y ya yo ya tenía meses siguiendo su programa siguiendo el trabajo que usted está haciendo don Luis por eso fue que yo recurría a ese gran conocimiento que Dios le ha permitido tener a usted y puse en práctica de inmediato lo que usted me sugirió que fue en este caso las semillas de girasol y cuando vi el video del jugo de tomate de árbol y sus propiedades hechos tal cual como usted los menciona en el video pues también de inmediato lo puse en práctica don Luis y bueno efectivamente le ha ido muy bien a la niña no ha vuelto a convulsionar más ha dormido a mi lo que me asombró bastante fue que la primera vez que le di el jugo de tomate de árbol hecho en el morterito tal cual como usted lo explica en el video triturando las semillas con la gran paciencia que se necesita porque de verdad necesita tiempo pero es un tiempo bien invertido don Luis pues esa noche la niña durmió y ella normalmente no lo hace ella durmió toda la noche y dejó la agresividad porque ella normalmente se agredía nos agredía a nosotros por la ansiedad que ella tiene porque lamentablemente tampoco ha desarrollado el lenguaje y entonces quizás es la manera de expresar las emociones pues o lo que no puede lo que no puede decir pero sí don Luis estoy de verdad que muy agradecida con Dios y nuevamente lo recalco con usted también y ese trabajo tan agradeyoso que hace porque he visto muchos beneficios en mi niña y seguiré viendo beneficios de mi niña de verdad que se ha mejorado muchísimo su calidad de salud una una de tantas preguntas la agresividad que usted dice que es la manera de ella expresarse en este momento está tranquilita sí señor totalmente totalmente ya no pellizca ya no se agrede no nos agrede a nosotros para nada ya sí ahora cuando hable del girasol va a entender y se va estoy seguro como todos se van a sorprender de ver como la estructura de la semilla de girasol es concordante con la espiral dorada del universo como la secuencia la espiral de la serie de números Fibonacci que era un señor italiano un matemático se llamaba Leonardo de Pisa y lo llamaban Fibonacci porque significaba que era hijo de Bonacci y este señor fue el que hizo la secuencia de los números Fibonacci y vaya de ver como las semillas de girasol cumplen tanto la espiral de izquierda a derecha como de derecha a izquierda como sigue la secuencia numérica para estar en armonía la vibración del cuerpo con la vibración de la tierra y del universo y esto es científico la semilla de girasol junto con la cáscara de la piña ahora lo vamos a ver junto con la alcachofa la alcachofa es es muy es muy particular de Italia y entonces va a ver como porque la semilla de girasol con la gran cantidad de zinc que tiene con la gran cantidad de vitamina E con la gran cantidad de ácidos grasos de aceites esenciales corralo para acá para que se vean se salió eso ahí con la gran cantidad de grasos de aceites poliinsaturados e insaturados la gran cantidad de magnesio que tiene entonces va a actuar en el cerebro y en todo el sistema nervioso central por eso la semilla de girasol que es un elemento que hoy les voy a enseñar a cómo prepararla cómo comerla y en el canal de mi esposa ella les va a enseñar a hacer por ejemplo una especie de turrones de semillas de girasol le va a enseñar para hacer girasoles acaramelados para que los niños para que los niños coman esto si para que los niños utilicen las 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 semillas de girasol en y se la coman agradablemente amor ayúdame y utilicen útil ella ya fumó la cámara ya un segundito que fue que el niño entró y nos y nos y nos corrió la otra cámara la entonces y así con este conocimiento de causa y como le decía mi esposa les va a mostrar ya en la culinaria a hacer bolitas con quinoa girasol mieles miel de yacón porque hay una particularidad que la semilla de girasol tiene y es de los pocos alimentos corralo hacia acá que se está saliendo que es lo que suena ahí ah ya de los pocos alimentos que funciona tanto para el diabético como para el que tiene la glucosa bajita o sea diríamos para la hipoglicemia hipoglicemia e hiperglicemia diabéticos imagínense esto como para la esclerosis múltiple como para la la esclerosis lateral amiotrófica como para el el la adrenoleucodistrofia que es otra enfermedad tenaz donde el niño siempre quiere ser agresivo por la mielina del del sistema nervioso como los grasos insaturados poliinsaturados de la semilla de girasol van a corregir esto y realmente yo también he tenido experiencia con personas epilépticas de que convulsionaban convulsionaban y algo tan sencillo como la semilla de girasol pero claro también advirtiendo que no se dejen engañar cuando dice que venden aceites de girasol sabe cuánta sabe cuánto girasol tienen esos aceites por ahí el 2% o el 3% o sea eso es eso es mentira pero aquí en Bucaramanga nosotros tenemos una persona que ya nos puede sacar aceite de girasol 100% 100% aceite de girasol sin BHT sin BHA sin BHQ que son unas cosas que le colocan al aceite que eso de girasol pues prácticamente tiene es la etiqueta nomás entonces con ese testigo no sé si tenga algo más que agregarnos quiere mostrarnos a su hija hay un momentico para saludar si señor como no aquí está la nena hola nena ella es Luanda Luanda bendiciones Luanda nos alegra conocerte y que estés muy bien Luanda eso nos alegra conocerte Luanda y ten por seguro que todas las personas que están en este momento en este chat en esta reunión si todos están enviando a su corazón a su cuerpo a su hogar a su mamita las bendiciones la energía para que estés en plena salud y puedas tener una vida a plenitud entonces señora Jacqueline por favor vamos a iniciar con la charla y mire ya cuántas personas tenemos y encantado de conocerla y su esposo le podemos lo podemos conocer a ver déjenos ver hola cuánto gusto cómo es su nombre José Antonio ah también Antonio o sea que somos tocallines bueno entonces entonces cómo es que dicen allá en en Venezuela camarita o cómo es que dicen bueno tocallo 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 ah bueno tocallo entonces me encanta saludarlo y ahora van a escuchar el poder de la semilla de girasol para que la complementen con otras cosas que ya hemos enseñado ok nos encanta y yo sé que todos los que están aquí en este momento en vivo y en directo porque esto es un chat vivo y en directo vamos a enviarle entre todos esta energía de corazón para que la niña con el poder de lo natural con el poder de lo natural y la bondad divina su niña tenga ojalá una calidad de vida que es lo que todos los seres humanos esperamos tener para vivir en paz y felices y en salud y en energía así que vamos a comenzar ya ahora sí pero quería que todos los conocieran para que vieran cómo una niña que ni siquiera podía como dice su esposa Jacqueline que no dormía y que se tomó el juguito del tomate de árbol y duerme uno dice cuánto vale eso cuánto vale eso cuántos beneficios y ningún daño y no ha vuelto a convulsionar cosa que nos alegra enormemente y ahora conociendo ya técnicamente que eso es lo que vamos a explicar en este momento técnicamente la semilla de girasol ahora sí que la van a amar más van a dar más gracias y la van a consumir muchísimo mejor todos porque la semilla de girasol es ese alimento que no le dan casi importancia y van a ver que significa como el estandarte de la vibración de la galaxia puesta en una flor y dentro de la flor organizada espiralmente en la secuencia Fibonacci como está organizada en armonía con todo el universo y por eso mi cuerpo se beneficia enormemente al consumir sea la pipa de girasol la almendrita que viene por dentro de la semilla y la estructura de la semilla así que bendiciones señora Jacqueline tocayo Antonio bendiciones por acá está bueno lo anda lo anda bueno que esté muy bien un placer gracias chao chao ahí vamos a comenzar ya el chao ahora sí bueno oh que buena introducción déjame ver déjame ver la pantalla necesitamos tomar la pausa porque no no pero no vaya a cortar nada no simplemente es que se nos descuadra aquí la otra cámara pero que es que es tomar la pausa no 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 tranquila déjela así o sea yo aquí sigo hablando no pues cuádra yo o sea yo voy hablando aquí mientras usted la cuadra ya no ahora después se coloca yo sigo hablando acá bueno colóquenme la otra pantalla para ver cómo cómo estamos 1.104 personas bueno cómo les pareció el testimonio de esta señora Jacqueline vaya cuadrando allá y manualmente y luego ya la emparejamos ahora cómo les pareció el testimonio de la señora Jacqueline respecto de su hija con las semillas de girasol con las semillas de girasol y con el jugo de tomate de árbol mira siempre lo hemos dicho y lo hemos demostrado cualquier elemento alopático que hayan hecho en cualquier droga en cualquier elemento se encuentra biológicamente activo y disponible para el cuerpo humano o para el animal o para el árbol la naturaleza contiene absolutamente todo lo que nosotros necesitamos absolutamente todo y ahora se van a sorprender porque cuando yo conocí esta información acerca de la secuencia numérica Fibonacci ustedes tienen ahí de sus celulares si quieren ir consultando qué es Fibonacci de todas maneras yo se los voy a explicar muy fácilmente comencemos Laurita ahora sí pásenme a la otra cámara vamos a hacer una pequeña pruebita por favor de con la otra cámara mostrar porque como se nos descuadró aquí por por una cosa a ver entra la otra cámara ya casi tata ven ayúdeme a cuadrarla ya 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 se está cuadrando para que no se pare déjala quieta mami déjala quieta para que moverla déjame un segundito ahí ahí está un poquito torcidita tata trate de trate de enderezarla un poquito poquitito otro poquito mamá ya casi ya casi ya casi tática trate de acomodarla amor es por el ángulo el ángulo no le da y empiezo ahí porque mira que acá abajo está casi recta ah listo déjala como estaba no déjala como estaba como estaba linda es que el ángulo no pero porque si estaba cuadrada antes déjala ahí quieta ahí quieta ahí quieta no la muevan más deja quieta eso bueno ahora si yo me voy para acá listo ya entonces voy bueno por favor observen ustedes voy a explicar en lo más sencillo que pueda la serie Fibonacci y porque la semilla de girasol tiene uno de los más grandes poderes de la naturaleza no sobre el cuerpo humano y sobre los animales también observen ustedes que el girasol tiene una espiral que va en las manecillas del reloj la ven esta es la mística que tiene mire aquí viene aquí viene sí pero simultáneamente por el mismo lado tiene la secuencia al contrario la ven mire aquí viene al contrario listo eso es lo que se llama la espiral en la secuencia energética y vibracional con el universo con la galaxia con el cuerpo con todo vamos a ir ahora a explicar qué es la serie Fibonacci a ver si por acá conecto una serie Fibonacci aquí una serie Fibonacci vuelvo y repito este señor Fibonacci era un matemático italiano cuyo nombre era Leonardo de Pisa y ese señor por allá en el año 1100 se dio cuenta de lo siguiente voy a explicar un poquito de matemática sencilla no la voy a hacer complicada para que la entendamos qué es la serie Fibonacci y luego remitirnos al girasol y por qué el girasol la semilla de girasol tiene lo que tiene mira una serie Fibonacci es arranca en cero cero más uno da uno si ahora sumo los dos últimos números uno más uno da dos si mira Laura para que me vaya entendiendo ahora sumo los otros dos números dos más uno tres si luego tres más dos cinco cinco más tres ocho ocho más cinco trece trece más ocho veintiuno veintiuno más trece treinta y cuatro y así sucesivamente eso es lo que se llama la secuencia la espiral Fibonacci esta misma espiral la tiene la pirámide de Giseg no y también Kepler se dio cuenta de esto pero dijeron cuál es la característica resulta que hay una un número que lo llaman aquí es donde en la semilla de girasol miren miremos acá como en la secuencia Fibonacci se hace la el conteo de a cinco separando esta viene al contrario y me da once de cinco cincuenta y cinco de ahí tomaron al contrario de la manecilla del reloj y en porque dice anti 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 cloud wise o sea al contrario de la manecilla y aquí lo tomaron en la secuencia de la manecilla del reloj y cualquier espiral que se haga en el girasol aquí se hizo una espiral y esta espiral dio cincuenta y cinco que es la décima serie de números en Fibonacci ahora lo vamos a ver más arribita esta que dio cincuenta y cinco yo trato de hacerlo más explícito para que ustedes entiendan qué es lo que pasa con la semilla de girasol y también ocurre con la piña y también ocurre Laura con la las alcachofas y también ocurre con las margaritas ocurre con muchas con muchos alimentos de la naturaleza que el hombre no se había dado cuenta y ahora ya haciendo la secuencia resulta que al tomar treinta y cuatro porque usted puede armar la serie en el girasol por donde la quiera coger si quiere coger día ocho día cinco si observan que esta viene así y por la misma viene la otra la otra la otra serie entonces en esta secuencia al dividir cincuenta y cinco que era la de contrario a las manecillas del reloj y treinta y cuatro daba el la la famosa relación dorada golden ratio uno coma seis uno ocho graben ese número escriban ese numerito en un papel uno punto seis dieciocho ya ahora vámonos nuevamente a la secuencia fibonacci que habíamos hecho aquí anteriormente si usted divide cinco para para tomar una si usted divide cinco entre tres cuánto le da laura cinco entre tres cinco entre tres cuánto da uno sesenta y seis ahora divida ocho entre cinco ustedes allá lo pueden ir haciendo ahora divida trece entre ocho cualquier cuánto da no trece dividido entre ocho trece uno si ahora divida veintiuno entre trece y todos van a dar muy similar a uno punto seis y algo y en el caso que estábamos haciendo en la serie fibonacci mira esta es la décima una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez la del treinta y cuatro ahora divida cincuenta y cinco entre treinta y cuatro que fue una serie fibonacci matemática que se hizo en el girasol cuánto da el número mágico ese número lo tomaron como base para ciencias de computación para matemáticas para configuraciones biológicas teoría de juegos y realmente es místico y por eso alguien dijo se trata de una simple casualidad en el girasol o existe alguna especie de plano oculto entre comillas que vincula las matemáticas con la naturaleza y no hay duda que la nutrición la salud la naturaleza y la matemática es un conglomerado único al igual que ocurre en el universo cómo era posible que los señores de la pirámide de Gishek hubieran hecho la serie fibonacci que estaba en el mismo girasol cómo era posible eso o sea sí desde cuándo viene la semilla del girasol bajo esta característica y el girasol tiene algo tan particular que cuando hay sol el hombre lo va siguiendo por eso se llama girasol y él lo va siguiendo lo va siguiendo va como haciendo la curva y cuando el sol se oculta el girasol se dobla un poquito él él se inclina como si agachara la cabeza cierra un poco estos pétalos búscame búscame acá bueno un girasol cuando ya llega el atardecer y él trata de cerrar los pétalos diciéndole a los humanos a los animales señores llegó la hora de descansar llegó la hora del recogimiento en todo el cuerpo después de las 8 de la noche dicen no me den más comida yo necesito limpiarme excretar y empezar el el metabolismo nocturno no es la hora señor humano que se vaya a emborrachar ni a tranochar ni a bailar es la hora del descanso eso las gallinas nos lo enseñan los pájaros en la naturaleza el mismo girasol y quien dice que la naturaleza no habla no bueno ahora este número 1.618 fue el que vino más adelante a dar el resultado y llegar al valor de pi de esta letra griega y lo llaman lo llamaron de diferentes maneras relación de oro que es golden ratio razón dorada sección áurea o divina proporción eso Laura si quiere colóqueles esa imagen acá pero que no se me vaya a ir esta pero digamos ustedes pueden allá mirar cómo el girasol cuando se va oscureciendo él se agacha y trata de cerrar los pétalos como los pétalos cubriendo a las semillas de girasol es una mística entonces ahora seguimos y usted puede ir mire aquí ya hay una serie Fibonacci ya mucho más larga larga y cualquiera por ejemplo hagamos esta división Laura 2584 dividido entre 1597 que es una serie ya bien adelantada ¿cuánto da? 1.6 1.6 mira la mística de las semillas de girasol empatada con la matemática ahora dejémosla ahí un momentico y vámonos bueno acá es un poco de historia hablando de como 1 más la raíz cuadrada de 5 dividido entre 2 me da 1.618 que es la misma relación dorada ¿no? y es que hago énfasis en esto porque eso está aquí en el girasol resulta que a raíz de estar mirando este girasol esos ya astrólogos esos matemáticos esos tales de Mileto esos esos duros de la historia ese Pitágoras una persona como Fibonacci como Kepler dijeron oye 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 mire esta esta relación es la que me da a mí la famosa energía toroidal más adelante en otro chat vamos a hablar de la energía toroidal que es la que salvará al mundo energéticamente cuando no haya nada los toroides allá ustedes pueden buscar y un día de esto vamos a hablar de la energía toroidal la espiral toroidal es la misma espiral que trae el girasol esto que ustedes ven acá ya es un vitral en espiral de la capilla de acción de gracias que está en Dallas Texas en los Estados Unidos y representa la secuencia Fibonacci mira como ya están hasta los arquitectos copian está en Dallas está la señora Delia Patlán que nos puede decir cómo es esa pero sigamos con el girasol ahorita como hago aquí es que se me fue allá allá mira ahora vamos a hacer una muestra de la serie Fibonacci ya no en el girasol sino en la piña pero en la piña original miremos esta que tengo aquí a mano derecha mire ahí viene la secuencia Fibonacci la ven pero si la miro por el otro lado también va o sea yo la miro por aquí o la miro por aquí en la piña pero en la piña criolla en la piña no modificada genéticamente entonces esta que tengo aquí al lado esa es la famosa piña oro miel que ni tiene oro ni tiene miel ahora dónde está aquí la espiral Fibonacci no la hay mira no hay o sea esto es completamente diferente a esto por eso la piña también es otro súper alimento que nos vamos a dedicar en una en una charla y resulta que cuando alguien come piña y le brota los brazos entonces la gente dice es que soy alérgico es que la piña es alérgica señores la piña lo que es es una gran limpiadora gran limpiadora y entonces empezó a excretar y resulta que los que no saben el efecto Fibonacci matemático estructurador limpiador de la piña la rechazan y resulta que en vez de consumir esta piña en vez de consumir esta piña cuál es la cámara que está saliendo esta no en vez de consumir esta piña por favor llévalos en vez de consumir esta piña están con esta otra que no tiene la parte energética que conecta con la tierra y con el universo y por ende con el cuerpo entonces vuelvo y repito esta es piña transgénica esta no es transgénica y mira esta cómo mantiene las curvaturas y aquí arriba cuando llega a esta zona no mantiene las mira aquí en esta parte mantiene la misma espiral fibonacci esta señora rompió todo mira y entonces a la gente le gusta esta porque no le pica la lengua porque sabe muy a dulce pero resulta que que ignora que es que estos señores ingenieros de alimentos que no deberían ser ingenieros porque ingeniero viene de ingenio y el ingenio es inteligente no es para malversar entonces dijeron quitémosle lo que pica que es la bromelina quitémosle y pongámosle puro dulce y digámosle que es oro miel pero mira energéticamente rompió todo el esquema fibonacci de la de la piña original sigamos y así de esta manera usted puede identificar si la piña es modificada genéticamente o no sigamos mirando otras imágenes por ejemplo acá la que hablábamos la semana pasada el tomate de árbol sin modificarlo sin injertarlo mira como es los dos árboles los dos lóbulos como si el cerebro lo hubieran abierto en dos perfecto este tomate de árbol que tengo acá ya ha sido injertado con mora y mire donde quedó aquí aquí preservó uno pero aquí lo desbarató completamente o sea esto no es un alimento energético desde el punto de vista vibracional cuando hablo de energético no me refiero a que me dé energía en el cuerpo mira acá como desbarató si usted compara esto con esto nada que ver y este tomate que sabe diferente a este porque si usted consume este tomate de árbol tiene un picantico tiene una este no este no ya porque dijeron ay es que a mí el tomate de árbol no me gusta ese picantico ese saborcito entonces cogieron el laboratorio y mira le dañaron la serie fibonacci también acá entonces este injertado y así usted se dará cuenta cuando lo vaya a comprar esto es muy diferente a esto y este podrá tener sabor para la lengua porque como ese es el juez número uno inicial en la alimentación la lengua la gente no le pone interés a más nada sino lo que diga la lengua no les importa lo que diga el hígado lo que diga el colon lo que diga el páncreas lo que diga el estómago más adelante si a la lengua le gusta dele y le dan y este es un mundo que vive supeditado a la lengua tanto en el alimento como en el habla y no la controlan ya alas y huesos hay que saberla controlar sigamos mirando mira el lulo la perfección energética también en en espiral este tomate de árbol este este tomate de cocina es transgénico mira que daño la estructura que tiene adentro ahí ya no hay ya no se aprecia algo simétrico ni 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 algo geométrico ahí hay un desorden total miremos aquí aquí se ve algo muy organizado aquí estaba desorganizado o sea este tomate es transgénico desbaratado el lulo perfección perfección no esa es la simetría ahora sigamos mirando aquí este tomate si ve que ya tiene una estructura organizacional perfecta o sea este tomate bueno este tomate de acá mira mira la diferencia mira esa diferencia mejor dicho es como usted entrar a una casa desordenada o una casa organizada y ordenada usted que va a decir no es cierto es como entrar a una pieza por ejemplo aquí mira mira ese desorden que hay ahí eso ahí no sabe nada y mira que si está bien organizadito porque la naturaleza las frutas las hortalizas los alimentos nos dicen como debe estar todo organizado para que vibre para que asimile para que esté en armonía y para que esté en paz como es la naturaleza de sabias sigamos mirando otro pequeño ejemplo acá entonces esto que tengo acá es ya la estructura de la energía toroidal que se demostró hay muchas pruebas que hace este científico Greg Brad en el sueco que hace Poponín hablando del ADN como desde el centro del cuerpo humano cuando hay buena vibración en lo que me como en lo que hablo en lo que pienso en mi oración en mi optimismo en mi esperanza en mi alegría vibro de esta manera y eso trasciende al cuerpo y va al planeta y al universo y esta estructura que usted está mirando aquí es la misma estructura de la semilla de girasol que maravilla la energía toroidal no aquí en el primero la energía toroidal ahí está perfecta como la naturaleza con una sola pepita le arma muchísimas flores de estas que mística una pepita que saque de aquí le arma muchas flores de esas y le va a armar el siguiente alimento que lo vamos a explicar técnicamente ya en la parte final para que miraran todo esto de Fibonacci la razón dorada la sección áurea la divina proporción así llamaron también esta secuencia Fibonacci vamos a mirar aquí también ya en el universo mira esta esta es una imagen del Hubble del telescopio sobre la galaxia donde por aquí por aquí en un puntico de estos que ni se ve está el sol por aquí por aquí o sea el sol nuestro con todos sus chinitos todos los planetas está por aquí en un puntico que ni siquiera es visible dentro de esta imagen pero mira mira cómo va la espiral mira si ve Laura cómo va la espiral pero a su vez cómo también la espiral va por el otro lado o sea la semilla la flor de girasol está en perfecta armonía con el planeta tierra con el ser humano con el cosmos es increíble esto realmente es sencillamente maravilloso ahora vamos a mirar ya para entrar en materia vamos a ver qué tiene el girasol y aquí tenemos entonces vamos a identificar dos cosas en el girasol esta es la semilla de girasol la que viene aquí adentro metida aquí no esta es la semilla y esta que tengo acá abajo es como la almendra como la pipa la pepita que viene dentro de la semilla si yo a ella le quito la cascarita voy a encontrarme con esto usted en el mercado consigue tanto esta como esta ok entonces miremos algo maravilloso vitamina E 50,3 miligramos equivalente de tocoferol que me entregan 100 gramos 100 gramos de semilla de girasol me entrega el 500% 5 veces más de lo que yo necesito de vitamina E en el día y la vitamina E el anti cáncer el de la piel joven el de la eterna juventud ustedes vieron cuantas cremas vendían crema con vitamina E con vitamina E y dele el cuento pastillas de vitamina E vitamina C y venden en frascos señores mire las semillas de girasol mire esta pepa todo lo que tiene otra cosa el hierro 6,77 miligramos que me equivale casi más o menos como al 80% de lo que yo necesito en el día de hierro mira el magnesio el 100% de magnesio que yo necesito en el día me lo da las pipas de girasol tata súbalos por favor el 100% me da es realmente sorprendente ahora mira esto la grasa tiene 49 gramos de grasa y únicamente 5,20 de saturada significa que 44 es de grasa poli insaturada y de grasa insaturada se imagina el 44 tiene 44 gramos eso es algo porque de los 49 5 únicamente saturada pero esa saturada es de cadena corta es de cadena corta es de 12 carbonos 11 carbonos y viene la diferencia entre la grasa total y la grasa saturada son 44 y esos 44 es grasa poli insaturada lo cual lo hace el super super de super alimento omega 3 omega 6 omega 9 es realmente la semilla super opulenta en grasas poli insaturadas y grasas insaturadas eso lo hace solito ya el super alimento los folatos no lo del ácido fólico la vitamina b9 para la hemoglobina para la sangre de lo que hablamos me da el 100% el 100% de folatos 227 micro gramos que es lo que necesito en el día entonces como puede haber alguien desnutrido en esta humanidad si es que sembrar girasol por Dios una pepita de girasol me va a entregar cuantas flores de girasol y cuantas pepas de girasol o sea no se si alguien pudiera en un momento contar ahorita me ayuda como hago necesito moverme ahí ya o sea para subir ya ya ahí no se si alguien pudiera contar cuantas semillas de girasol linda por favor arian suban por favor cuantas semillas de girasol tengo yo en esta sola flor ya cuantas tendría Dios mío entonces como es posible que haya una humanidad enferma con tanto cáncer con tanto diabetes con tanta leucemia con tanta esclerosis múltiple con tanta hipoglicemia una sociedad nerviosa sistema nervioso deteriorado la la ahora mire la proteína que contiene en esta tabla nos habla de casi 23 gramos de proteína una mujer necesita en el día 40 41 gramos de proteína un hombre 48 50 imagínense si una carne de vaca magra me da aproximadamente 13,5 gramos 14 gramos a lo más 15 gramos de proteína la semilla de girasol me está entregando casi 23 gramos y en otras tablas nutricionales se está hablando de 29 gramos de proteína de las semillas de girasol entonces alguien podrá decir oye pero tiene 570 kilocalorías y entonces esa vaina me puede engordar no 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 lo va a engordar absolutamente por qué razón porque tiene mucha caloría pero ahorita tiene 570 calorías que sería enorme no es cierto pero dada la cantidad de magnesio que tiene mira dada esta cantidad de magnesio que tiene y dada la cantidad de grasas insaturadas antes hace el efecto contrario es adelgazante wow quien había escuchado que un alimento con más de 500 kilocalorías dice que me sirve para adelgazar wow pero es en razón de este magnesio y de estas grasas poliinsaturadas que hacen un metabolismo especial en el cuerpo ya ahora viene una una de tantas de la semilla de girasol el zinc el zinc este zinc tiene 5,06 y yo al día necesito más o menos 9 miligramos de zinc en el día y la señora girasol me entrega como el 60% casi un 60% me entrega de zinc eso que hace la me coloca la cámara a mí ahora por favor y ahora regresamos a esta eso que hace pues eso hace que funcione tanto para la persona diabética como para la persona que tiene hipoglicemia ¿por qué? porque ese zinc viene a entrar a activar a regular a estabilizar el páncreas en la producción de insulina de glucagón eso es una de las grandísimas bondades como si fuera poco las que hemos hablado de la semilla de girasol ahora les voy a mencionar los tres defectos de la semilla de girasol tres como por decir defectos pero bueno porque como se dice no todo es perfecto en la creación no perfecto solamente nuestro padre y vamos a ver cuáles son los tres defectos o faltantes o debilidades también llamémoslo cuáles son las tres debilidades del girasol para y con qué las complementamos para que sea el alimento perfecto y total mi esposa en el canal en casa con Amelia le va a enseñar a hacer bolitas de quinoa con girasol con coco con miel de yacón o miel de ágave o miel de abejas o panela para que su niño su niña usted señorita caballero va a ir a caminar porque con esas quinientas setenta y pico de calorías que tiene ya usted sale pum le digo señor ciclista señor futbolista señor atleta señor celador que le toca diez once trasnochar señor conductor mejor dicho quién es el que necesita tener el motor encendido todo el tiempo semillas de girasol y vas a hacer un doping doping natural sin que le cree dependencia sin daño colateral y a qué precio entonces mi esposa le va a enseñar a hacer las bolitas de quinoa entonces si dice laura de día el girasol y de noche el tomate de árbol o el caldo depurador no o el baño con perejil o tantas cosas mira la naturaleza dios cada vez que uno estudia y habla de estos temas naturales uno dice tanta magia tanta belleza es maravilloso entonces sigamos laurita me ayuda acá por favor miremos para qué nos sirve las semillas de girasol vamos a bajar ay ayúdeme a bajar ahí por favor dónde está mami bueno no bajemos ay yo voy a bajar aquí vamos a ver para qué nos sirve entonces espero haberme hecho entender en que las semillas de girasol tiene la plena conexión con la secuencia energética vibracional no cuál cámara está esta vibracional con el planeta con el universo con la galaxia mira eso eso es bien ahora para qué nos sirve la semilla de girasol vamos aquí a mostrarles primero primero pilas aquí por eso lo escribí bien grande no las no hay que tostarlas porque alguien yo no sé sin conocimiento de causa dijo es que engordan y al tostarla qué hicieron le quitaron aceite al quemarla no es cierto qué hicieron pues le quitaron aceite y justamente esos 44 gramos de grasas poliinsaturadas son las las que necesito llevar a mis venas a mis arterias a mi corazón a las células más finas de las neuronas en mi cerebro son las que necesito ese aceite allá lubricar mi mielina que es la capita que cubre mi sistema nervioso ya entonces con el cuento de que era que porque como tenía casi un 50% de grasa pero no hay tal ya lo explicamos y está demostrado que por acción del magnesio esa cantidad de calorías no tiene ningún problema y estas grasas son poliinsaturadas en la película de la vida real que se las recomiendo que se llama el aceite de Lorenzo en donde se encontró la solución para esta adrenoleucodistrofia en estas grasas poliinsaturadas ahí fue donde las encontraron y el aceite de girasol las tiene simplemente con que usted se las echa a la boquita y mastique así de sencillo ahora hablo de las tres de las tres cositas que tiene que ver de las tres debilidades si que son la vitamina A la vitamina C y la lisina pero ya lo explico aquí al final mira magnesio hierro folatos los folatos del girasol son igualitos a los de la lenteja igualitos el hierro es casi igual con la diferencia que la lenteja no tiene tanta vitamina E y que el señor girasol me da cinco veces la vitamina E para mi piel anti cáncer que necesito para el día no es para personas que tienen problemas de osteoporosis porque tiene el mismo calcio que contiene la leche las semillas de girasol tienen el mismo calcio que contiene la leche por Dios miremos esto ah bueno las semillas de girasol se le llaman que es un fruto aqueño porque es de única de una sola semilla usted abre una semilla de girasol y encuentra una pepita mientras que hay otras semillas que abre y encuentra varias pepitas bueno vamos a pasar aquí un poquito de largo las pipas de girasol las semillas de girasol en lo más poderoso que tienen es para el cerebro para el cerebro pásenme a la otra cámara por favor pero yo quiero seguir manejando aquí suelto bien es el alimento es incluso superior para el cerebro la semilla de girasol con el tomate de árbol siendo el tomate de árbol súper poderoso por el gamamino butírico ¿por qué? porque las semillas de girasol al contener tantísimo magnesio y tantísima grasa poli insaturada es que hablar de es 49 el total menos 5 de la saturada de cadena corta que es muy buena son casi 44 gramos de grasa poli insaturada eso es únicamente pudiéramos llamarlo milagroso portentoso bondadoso misericordioso amoroso yo no sé qué palabra dar a que una pepita tenga tanta grasa y no se vea grasosa es que eso es lo más está bueno que alguien va a comer unas papas y se ven todas grasosas ¿no? ¿cuál grasa se le ve aquí? ¿no? ahora ahorita ah no yo estoy aquí estoy bien ahora resulta que el el las semillas de girasol estos grasos estos ácidos grasos producen una cosita que se llama prostaglandinas ¿sabe qué hacen las señoras prostaglandinas? son súper anti inflamatorios por eso amigo amiga si tiene algún familiar con atritis reumatoidea ¿ya? ela esos deditos o esas ¿no? o acá torcidos por favor semillas de girasol esas prostaglandinas son las que hicieron que nuestra niña de Caracas no convulsionara más ¿lo anda? lo anda esas son las prostaglandinas que tiene estos aceites poliinsaturados del girasol ¿y sabe una cosa? aceites fresquitos prensados en frío porque usted lo va a prensar es con los dientes ¿no? voy a comer grasa poliinsaturada prensada en frío coja unas 30 40 pipas de girasol el único calor que tiene es el de la boca eso si es verdadero aceite y esas prostaglandinas son las que van a hacer que se me desinflamen primero ¿quién? mi sistema nervioso mi sistema nervioso es simpático parasimpático no se me inflame no se me inflamen músculos no se me inflamen articulaciones no se me inflamen porque usted sabe que todos los dolores del cuerpo humano es porque se inflamó algo en la muela en la cabeza alguna vaina se agrandó se inflamó y eso produce dolor porque toca nervios y las prostaglandinas de las semillas de girasol son la gran bendición y hay una cosa no tiene ninguna ninguna y vuelvo y repito ninguna contra indicación usted va y lee una pastilla cualquier pastilla de cualquier cosa le doy un ejemplo hace poco la como se llama la pastilla que se prohibió que daba para la gastritis la ranitidina que la tuvieron tantos años y cualquiera que iba al médico por problema de gastritis raditidina o meprasol y el hidróxido de aluminio no y luego después de más de 30 35 años llegan y dicen las autoridades sanitarias ay 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 que pena esa vaina produce cáncer en el cerebro esa vaina acaba con el hígado esa vaina acaba con colágeno produce resequedad esa vaina se tira muchas cosas en el cuerpo mejor dicho cuando ya dijeron solamente cáncer y aquí en colombia el invima dijo quítenla no la vendan más entonces uno decía oye pero cuando alguien iba al médico lo primero que le daban era ranitidina y omeprasol entonces como es que de una época era el salvador y hoy en día es el condenador es el dañino es el cancerígeno y lo vinieron a retirar cuánto tiempo después cuántas personas qué pasó aquí bueno solamente estoy dando una información de las autoridades sanitarias en estados unidos en el mundo y particularmente aquí en colombia dijeron esta pastilla de ranitidina quítela del mercado porque es dañina entonces uno se queda ayayay ayayay en las semillas en las pastillas de girasol puede vivir empepado todo el día y quiere con las pepas de tomate de árbol pueden peparse no tiene ningún problema con las pepas de quinoa de amaranto de arveja de lenteja de fríjol de cualquier cereal cualquier leguminosa se pueden pepar y no le va a pasar nada no si le pasa algo se nutre se sana se cura oh por dios entonces mejor voy a la farmacia donde está el girasol que tiene la serie dorada fibonacci en concordancia con todo el universo y esa energía por eso hablamos nosotros las frutas las hortalizas las semillas son luz y color envasados por el sol si te alimentas de esta luz la naturaleza te reconocerá como luz dejarás tu agresividad y serás paz eso solamente lo puede entregar el nutricionista supremo porque él si sabía si sabía y si sabe perfectamente como organizó en una flor unas espirales tan perfectas y colocó hijos míos acuérdense que yo les dije siempre voy a estar con ustedes y los los acompaño primero nos entrega una flor tan hermosa que cualquiera que ve un girasol allá en su esplendor no ya si de pronto viene bravo pesimista así como malgeniado y ve el girasol y dice wow qué belleza mejor dicho se encontró con el psicólogo natural y nos alegró imagínese uno poder tener en la casa no unas 20 30 hoy le queda la propuesta de que mañana siembre girasol en su casa imagínese usted con dos maticas de girasol hasta en una matera el girasol es tan bondadoso que hasta en una matera se deja que de esa matica me dé seis flores de girasol cuántas semillas saqué cuántas y a cuántas personas puedo solucionar cuánto gasté entonces algunos dicen pero es que el girasol a gran escala los fumigan es verdad los fumigan pero son los que trabajan para hacer dice que un aceite de girasol que le echan poquitico girasol pero usted en su casa en su finca allá en el pedacito que tenga de tierra puede sembrar girasol y tener sus propias semillas pero no importa que las hayan fumigado y es la única que usted consiga lávelas con agua de mar no estos 84 minerales del agua de mar y ese video lo vamos a sacar en el canal de mi esposa le van a limpiar es una alternativa para limpiar cualquier fruta cualquier hortaliza cualquier verdura en su casa con agua de mar porque todos estos selenios manganesos hierros zinc van a eliminar cualquier toxicidad de metal pesado el metal sano para mí como que le va a decir al metal pesado fuera de aquí no hay cama para tanta gente salga de aquí porque usted no pertenece a mi mundo y el agua de mar isotónica es inteligente todo lo que nuestro padre colocó en lo natural lo colocó con inteligencia pues con la inteligencia suprema pero quiero decir cada semilla es inteligente cada flor es inteligente cada pétalo es inteligente y que decir el agua super super inteligentes saben perfectamente a que vinieron y como los puedo utilizar aquí en mi cuerpo ya sigo acá recuerde las prostaglandinas que son las que me van a ayudar enormemente ahora como para que hora es las 8 si ya vamos a a terminar para hay 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 varias cositas que tenemos que tener en cuenta con las semillas de girasol primero no la vaya a tostar no por eso mi esposa les va a enseñar como utilizarla así al clima natural no se va a cocinar la quinoa aparte y todo se va a hacer para que estas grasas poliinsaturadas le queden prensadas en frío y su cuerpo pueda recibir mira dele a una señora a un señor que tenga problemas en las articulaciones dele pipa de girasol por favor aromática entonces usted puede lo que es la semilla semilla la que vimos en la foto al comienzo utilizarla ella la puede cocinar con agüita o sea lávelas bien como le dije con agüita de mar o con sulfato magnesio o con bicarbonato de sodio con agua de mar las lava bien por si han tenido algún fumigo algún químico por ahí no pero yo sé que aquí nosotros nos está llegando buena semilla de girasol nos está llegando y si no pues usted las puede sembrar porque sembrar un girasol en una casa eso no tiene no hay que ser aquí un agrónomo experto pues para usted va y compra en cualquier parte una bolsita con 10 pepitas de girasol y las pone ah una recomendación mística cuando usted siembre el girasol o cualquier semilla dígale que esta semilla se vuelva eterna la coloca en la tierra que significa ese decreto que usted le va a decir a la semilla es que ella produzca frutos y esos frutos más semillas y de esas semillas sembremos sembremos para que sea eterna yo aquí tengo a ver Laura se puede ver aquí mira estas semillas de girasol si vienen con chocolatico si ve uno como pero vea yo le voy a quitarle el chocolate y ustedes mira si ve Laura ahí está la semilla aquí se ve la semilla de girasol mire ahí está entonces es una manera de dársela a los niños mi esposa les va a enseñar a hacer semillas de girasol acarameladas para que se fue al trabajo se fue a caminar se fue hoy tiene que trasnochar tiene que viajar coger un volante de un vehículo para unas grandes jornadas si alguien es un celador tiene que trabajar de noche yo fui trabajé en sistemas y me tocaba trabajar de noche entonces se lleva esto que está comiendo alguien le puede decir chocolaticos dame chocolaticos porque si le digo semillas de girasol entonces y vea a un niño a un niño no aquí Emanuel Arian cuando comen pepas de girasol ay dios mío mejor dicho desarman hasta un balín no eso uno quisiera sacarlos a la montaña porque pero estamos aquí confinados para que quemen todo eso pero esto tiene un poder y mira mi esposa les va a enseñar cómo hacer esto entonces cuando viene la semilla completa y por dentro la almendrita la puede cocinar se toma esa agua aromática para quien Alzheimer demencia senil por favor si conoces a alguien que tenga Parkinson por favor dígale no pierde nada con que haga tres cositas bueno cuatro tres que se come y una que no debe hacer se lo voy a decir dele el jugo del tomate de árbol en ayunas machacando las pepitas como decía la señora Jacqueline pues toca con paciencita pues dedicarle el tiempo a la salud porque el que no tiene tiempo de cuidarse tiene tiempo de enfermarse no es cierto al desayuno al almuerzo eche pepa de girasol a la ensalada al arroz pero ya cuando esté preparado el arroz para que no la cocine porque es mejor consumir la cruda ella viene ya preparada por el universo para yo comerme la cruda el universo ya le hizo allá la decocción en la ensalada en el arroz en la sopa la puede machacar mi esposa le va a enseñar diversas maneras de consumir las semillas de girasol si tiene parkinson y entonces dele aromáticas de cocinar las semillas de girasol pero toda completa tanto a la cáscara o si quieren mostrámoslo aquí en la pantalla mejor para que para que no haya lugar vamos a mostrarlo aquí en la pantalla para que no haya ahora a ver echemos para atrás o sea hace la aromática con esta mira disculpen ahí mira todo lo que se monta para una charla que esto se hace todo bien técnico mira esta esta por dentro de esto vienen las vienen estas ok estas vienen adentro de estas entonces usted puede cocinar estas ya le dije lavaditas lavaditas con agua de mar con sulfato de magnesio con bicarbonato de sodio o con agua bien limpia la cocina esa agua queda como una agua aromática usted puede coger una de estas y ya las macera ya ahí tendría que macerarlas si o si la persona no usted más bien las puede macerar bien machacadas y se las come o en agua aromática es que uno dice en agua aromática y alguien pudiera decir pero usted primero dice que no la que no la cocine y ahora está diciendo que agua aromática lo que pasa es que hay señores de edad que esto los puede atragantar porque esta siempre es una cáscara que tiene una celulosa un pericarpo fuerte ya entonces se les puede atravesar en la garganta o no tenga capacidad de morder no tenga buena oclusión entonces no las muelas no me sirven solamente me sirven para tomar agua dicen algunos entonces en ese caso es que le digo que hace el agua aromática y coge estas pipas allá no las caliente mucho las macera o sea usted llega una agüita a 50 60 grados no necesita llevarla hasta 100 hasta que hierva le echa las semillas de girasol las machaca con un mortero con una piedra y digale a la persona del parkinson del alzheimer hoy me decía una familiar oye una amiga familiar mira mi mamá se le están olvidando las cosas ya llega uno y la saluda y se acaba mirándolo a uno como que esta quien es como que si como que no y eso a uno le da muchísimo dolor en el alma yo le dije ahí tienen las semillas de girasol es recetada es la gran bendición para las personas ah pero si ve como son los pájaros tan poderosos no los ve si es que muchos alimentos del hombre lo están comiendo como en la cáscara del plato donde están comiendo los 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 mulos si a ver regresemos laurita regáleme esta pantalla aquí voy no la la de la mía ya en vivo eso entonces mira afecciones nerviosas no eso ah gracias ahí está chévere búsqueme afecciones nerviosas uy 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 afecciones nerviosas mira por favor yo yo les digo suponga que usted que me está escuchando tiene alguna duda si la semilla de girasol le va a servir para alguien que tenga epilepsia mire si conoce a un epiléptico una vez en Bogotá voy por la calle y veo a este muchacho allá que hice le cogí la puntica de la lengua acá lo agarré de la punta de la lengua si le cogí el dedito del del corazón izquierdo ahí lo agarré hice una oración y el muchacho quedó quieto le limpié ahí un poquito que había botado cositas narices lo limpié y le dije hermano vaya inmediatamente y busque semillas de girasol más que las macháquelas hágalas en agua muélalas yo no sé como sea pero cómaselas si son las almendritas que están dentro de la semilla ahí las mastican son blanditas y si la persona no es capaz de ir masticar acháquesela es una maravilla esclerosis múltiple el ELA se acuerdan a ese señor científico este Hopkins ELA debieron haberle dado semillas de girasol y el conocedor como era la espiral del universo pero no fue capaz de verla en las semillas de girasol que estaban ahí se puso a mirar más arriba y ahí estaba la espiral del universo en el girasol el sol de la vida ¿no? el círculo dorado de la salud las semillas de girasol oye y uno se pone a pensar espera sigo diabetes ya lo dije las que sufren de hipoglicemia que tienen por allá la glucosa en 60 en 50 semillas de girasol y el que tenga la glucosa en 200 300 semillas de girasol ¿cómo le parece? funciona para los dos polos imagínense eso es una gran bondad de la semilla de girasol porque nuestro padre sabía cómo nos cómo sus hijos íbamos a a desviarnos de algunos caminos en la alimentación me voy a ese porque no soy juzgador de nadie en lo espiritual la parte de la alimentación y nos nos colocó frente a nosotros ¿no? un girasol vea hijo hijo si ves esta flor mire se la puse grandota grandota y con un amarillo así ¿no? con un como con un fondo negrito ¿no? como oro negro pues ¿no? mírala ahora cómasela disfrútela visualmente y sabes una cosa hijo mío cuando la disfrutes visualmente tenla ahí en la casa decorando su hogar decorando su jardín y cuando ya los petalitos se caigan entonces ahora no vaya a botar la flor sáquenle las pepitas y haga lo que le estoy diciendo oiga ¿con qué flor? que la gente cuando hace un jarrón un florero ponen las flores tan 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 y la vaina se marchitó y ¡tum! para la basura con el girasol el girasol usted dice ya se le cayó hasta el último petalito amarillo y ya quedó el centro amigo le quedó la gracia divina le quedó la espiral de Fibonacci el 1.61 en esta secuencia de Fibonacci que lo conecta con la espiral de la galaxia vía láctea milky white vía láctea imagínese eso otra por ejemplo Laurita pásame aquí a esta por favor ay 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 ¿ya fue? no se me fue no sé qué pasó ahí bueno sigo pero a este señor de Parkinson que le dije me le da semillas de girasol en la en en ayunas le dije el tomate de árbol el del ya el del Parkinson en ayunas me le da tomate de árbol machacadito al mediodía si puede mastigar dele las pipas de girasol o las semillas de girasol en agua machacadas trituradas como que la pueda comer pero que la coma si no le gusta la cáscara de la semilla porque es muy dura entonces cómase las olas pipas las que vienen por dentro que esa si no tiene ninguna ninguna cosita dura ni nada porque la cáscara de pronto se le queda ya metida en un diente aquí no entonces hágalo con las almendritas que son las que vienen dentro de la semilla y así son blanditas y deliciosas no hay que cocinarlas ya vienen precocidas ya y me da me hace el bañito del romero con el poleo a este señor de Parkinson a este señor de Alzheimer de Benza a este señor de esclerosis múltiple de la ELA de la de la adrenalicodistrofia de cáncer de cualquier autismo claro de lo mira está la niña como decía la señora Jacqueline la manera de la niña expresarse era de pronto pellizcando como no hablan entonces se vuelven agresivas dele porque el magnesio el zinc las grasas poliinsaturadas van a actuar en su sistema nervioso central en su cerebro el que tiene pará el que está allá no ELA si la 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 esclerosis lateral amiotrófica esas que están allá en la cama ya agotadas por favor busque darle semillas de girasol claro si tiene alguna cosa por ahí de medicina química no les va a gustar porque porque les quita el contrato ya semillas de girasol por favor no tiene o sea si uno dijera yo me voy a comer semillas de girasol ay pero es que de pronto la semilla de girasol me daña los ojos me daña aquí me daña allí me pone nada la semilla de girasol es como el sol solo luz solo vida solo sabor solo fortaleza solo camino a la salud semillas de girasol y claro póngale por los laditos tomate de árbol póngale por los laditos leche de almendra con manguito póngale el biogel póngale la sábila póngale muchas cosas miles yo sin ser un o sea no no sé mucho de todo esto de lo natural pero en este momento llevo aproximadamente 1800 alimentos estudiados más o menos esos son los que he estudiado y y no voy ni en el 1% de lo que hay en la naturaleza y de esos que conozco me faltará conocer yo no sé cuánta información porque esto es es pura mística divina que para que esta cabecita pueda entender todo eso bueno ahí le va a tocar un ratico pero con que se la coma y de gracias habrás aprendido la mística divina eso es lo que hay que hacer nuestro padre nos colocó el mango para que nos comamos el mango no un jugo por ahí que venden con un con con el 2% de mango y le dicen jugo de mango no no el jugo de mango lo hace en su casa la leche de almendra la hace en su casa los jugos naturales en su casa amigo no los compren botella ni en frasco ni en bolsa ni con azúcar no les agregue azúcar ellos tienen su propio dulce no les ponga leche no les ponga hielo natural integral natural fresco y el jugo no es para prepararlo y dejarlo allá en la nevera una dos horas un día dos días no eso es después de destapado el producto consumas en el menor tiempo posible y déjese al alcance de los niños no les parece curioso y paradójico que todas estas drogas todas dicen manténgase fuera del alcance de los niños y y esta miel de flores hay que poner es manténgase al alcance de los niños el mango las semillas de girasol estas que nosotros tenemos acá con como no se ve hay hay estas que tengo acá escríbale un letrero manténgase al alcance de los niños claro porque emmanuel dios mío se come una tazada de estas completa hágale hágale espera termino ahorita voy voy a lo último ya entonces le voy a dar un resumen que ricas son las semillas de girasol con chocolatico mi esposa se lo va a enseñar a hacer con coco con panela con miel con quinoa bolita de de girasol con quinoa con coco se imagina eso la lonchera del niño usted señorita secretaria usted atleta deportista fisiculturista que más lo que sea necesite ir a entrenar en ciclismo de lo que sea semillas de girasol por favor es la expresión de la galaxia ya lo mostré en fotos ya lo mostré matemáticamente Fibonacci Kepler lo demostraron oye ahí viene la secuencia Fibonacci no que maravilla girasol el sol de la salud vamos a hacer un resumen ahorita me pasas acá vamos a hacer ya para terminar un resumen de para qué sirve si quiere colocamos esta pantalla ya entonces me voy para acá y usted me pasa esta pantalla por favor y bájela ay se nos levantó la cámara a ver yo el trato voy a acomodarla ayúdenme ustedes ya más bien y yo voy haciendo aquí ayúdenme acá entonces con esta porque ahí se nos movió la cámara nos toca con el otro trípode porque este no nos funcionó a ver disculpen un segundito por favor vamos ya a entrar a hacer el resumen de vamos perdón llévenme el mouse mío allá para yo poder o baje ustedes baje dame el mío aquí eso ya a ver voy voy a dar el resumen de para qué tipo de patologías de enfermedades no sirve las semillas de girasol y cierro diciendo cómo remediar las tres debilidades que tiene el girasol en nutrientes quiero decir bueno entonces mire excelente proteína excelentes minerales todos los que quiera todos los que quiera oligoelementos selenio vanadio folatos zinc complejo b b1 b2 b3 b5 b9 b9 es el ácido fólico son los folatos ácidos grasos esenciales poli insaturados e insaturados 44 gramos por favor si 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 usted no tiene claro de pronto las cantidades nutricionales en cuanto a los ácidos grasos solamente déjeme decirle que es un montón de grasos así como para que me lo entienda fácil así de grandote de ácidos grasos insaturados para que funciona para la torre de control cerebro cabecita si la cabeza anda bien bueno para la memoria por eso es excelente para la para el para el Alzheimer para la demencia senil Parkinson ya dije inclusive el remedio recuerden el Parkinson en ayunas el tomatico de árbol con las pepitas démele pipas de girasol aromáticas y pipas de girasol al almuerzo como aromática en la ensalada en la noche me le hace un 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 bañito vamos a sacar un video un poco más extenso sobre el tema pero ya para que lo haga y si tiene Alzheimer si tiene Parkinson ojo quítele el celular una persona con Alzheimer con Parkinson este señor no lo debe debe estar a dos tres metros de él y si necesita hablar por teléfono con alguien que le ayude alguien porque esto sí que esto es excelente un celular puede salvar vidas negocios situaciones es un gran aparato excelente pero para estas personas como dicen los beibolistas quieto en primera esclerosis múltiple pipas de girasol Alzheimer sigo bajando ahorita acá ya ya dije las prostagladinas antiinflamatorio artritis obvio por las prostagladinas a estas señoras estas perdón estas muchachas que viene la menstruación ay 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 me duele cólico yo digo que que los hombres tienen sociedad de alcohólicos anónimos y muchas jóvenes tienen la sociedad de alcohólicos anónimos porque todas tienen cólico semillas de girasol semillas de girasol por favor diabetes o hipoglicemia cáncer cáncer porfa semillas de girasol osteoporosis claro ya lo dije por la gran tiene el mismo calcio que tiene la leche solo que en el girasol es más vivo disponible el calcio de la semilla de girasol que el calcio de la leche que es de origen animal para dejar de fumar una persona drogadicta que tiene estas cosas denle semillas de girasol por el magnesio para que les quite esa ansiedad y bueno otras cositas más con el tomate de árbol pueden ayudar para que tenga uñas fuertes pues claro con esa cantidad de ácido fólico y con esa cantidad de hierro que tiene y de zinc y esa cantidad de es una ferretería tiene una ferretería dentro para el corazón ¿por qué? porque rebaja el colesterol de baja densidad el LDL y el VLDL recuerde tiene ácidos grasos poliinsaturados que al entrar en mi torrente en mis venitas en mis arterias el tipo va como un barrendero ahí ateromas quite quite colesterol quite 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 ateromas triglicéridos allá pegados quite quite es un limpia limpia y a limpiar pues su corazoncito el tipo por aquí había un derrumbe por aquí había un derrumbe y el pobre corazón allá es la única motobomba que tenemos y el bregando a ver cómo para que no se pare la sangre porque no el tipo saca la mano ¿sí? entonces yo le voy a ayudar a limpiar la carretera ¿no? 96 mil kilómetros que tenemos de arterias vasos es hipolipemiente baja colesteroles excesos perdón hormonas sustancias para el organismo mira los aminoácidos pues ya 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 estamos un poquito adelantados pero los aminoácidos que tiene el girasol que van a ser una por acá lo resumí tienen ah hay 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 una preparación excelente ya me acordé yogur natural échale pipas de girasol porque una de las debilidades que el girasol tiene es la lisina la lisina es un aminoácido esencial es el único aminoácido que le falta en gran cantidad de los 22 tiene 25 aminoácidos porque le sirve a los niños también que tiene la histidina y la y la y la la arginina y la cisteína entonces a los niños para el crecimiento excelente pero como es bajita en lisina que es un aminoácido esencial entonces yo lo puedo mezclar las pipas de girasol con yogur entonces tengo yogur le echo pipas de girasol y ahí tengo porque otra de las debilidades que el girasol tiene las pipas de girasol dije lisina que es un aminoácido esencial lo necesito para muchos metabolismo dentro del cuerpo también es muy bajita en vitamina a lo que le sobra a la leche de almendra lo que le sobra a la alfalfa lo que le sobra a la zanahoria le hace falta el girasol conclusión pues girasolito con 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 zanahoria una ensalada con zanahoria con alfalfa y girasol listo ya y vitamina c pues le echa girasol al mediodía y en la mañana un juguito de naranja o de o de o de un cítrico o algo al girasol vuelvo y le repito tiene estas debilidades que son la vitamina c ya la vitamina c muy poquita la vitamina a muy poquita y el aminoácido lisina entonces pues pues como nada es perfecto en todo no porque si no todo el mundo hubiéramos comido solamente semillas de girasol y para que contar no la providencia coloca aquí 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 acá para que en la variedad está el placer mira pero lo que hablaba discúlpame de las de las a ver donde tengo por ejemplo mira tiene en los aminoácidos tiene alanina aminoácido que es esencial para el metabolismo de la glucosa por eso la alanina no permite que esa cantidad de calorías que tiene se me vayan a que la persona se me vaya a engordar es por la alanina un aminoácido que contiene histidina súper importante para los niños señores para la hemoglobina esta histidina va a trabajar con los folatos y van a trabajar con el hierro tiene cisteína que es un desintoxicante del cuerpo entonces el del alzheimer el del cáncer el de la esclerosis con esta cisteína va a sacar metales pesados va a limpiar su cuerpo tiene una que se llama la glutamina que cuando hayan tejidos dañados en el cuerpo o sea en el hígado en el páncreas en el riñón tejidos dañados esta glutamina es capaz de regenerar tejidos un tumor haya dañado un tejido la glutamina le va a ayudar tiene algo que se llama en nutrición la cadena ramificada de tres aminoácidos que son valina y soleusina y leucina eso se llama la cadena ramificada de estos poderosísimos aminoácidos y sabe que hacen nada más ni nada menos que todo el metabolismo muscular y todo la limpieza y coadyuvante del sistema linfático o sea barrendero porque usted puede tener una casa muy linda muy opulenta muy fuerte pero si no la trapea no la barren no limpian el polvo por muy opulenta la casa no se va a ver bien aquí en el cuerpo esa esa cadena ramificada lo que va a hacer es barrer trapear limpiar el polvo dejar todo hermoso como es el girasol es que tal y cual como usted ve el girasol afuera tanta belleza así la tiene adentro así que creo que ya terminé la la claro una mujer embarazada que necesita folatos que le dan que le dan unas pepas químicas de ácido fólico pues ahí está la semilla de girasol está la lenteja está la alfalfa si la mujer lactante semilla de girasol o sea y es que usted yo le diría si yo le digo amigo siembre en su casa lenteja bueno pero tiene un camello siembre fríjoles o siembre yucas en su casa o siembre una mata de plátano eso siempre es un problemita pero girasol primero decoró su casa cuando ya las flores todas las pétalos tan 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 coja el centro no y sáquele toda porque cada pepa es luz y color envasado por el sol si te alimentas de esta luz la naturaleza te reconocerá como luz desactivará desactivará esa agresividad y serás paz deja que el alimento sano semillas de girasol te entregue la energía y así tu cuerpo agradecerá con una mejor salud y desde su corazón elevarás a nuestro padre una o muchas acciones de gracias por en esa pepita entregarnos la salud dorada la vida el bienestar la alegría porque vinimos al planeta a vivir felices no a llevar del bulto llevamos del bulto porque nos falta conocer cositas y ese es el propósito cada día estar aprendiendo aprendiendo y conociendo hoy tuvimos o tenemos en este momento mil novecientas cuarenta personas que para nosotros significa una alegría muy grande ya esta audiencia de casi dos mil personas y les agradecemos y les como es que dicen un feedback díganos acá un momentico algunas personas me hice entender cómo les pareció ahorita coloquemos la imagen de las semillas de girasol nuevamente acá pero antes ahora no la que tenía allí la foto o la va a colocar acá o al lado mío mejor ya un segundito por favor a ver a dónde escribo yo no pero acá para que la coloque al lado de la imagen mía entonces semillas de girasol ya hay muchas a ver coloqueme una que se le vean todas las no una flor por ejemplo mire esta coloqueme esa pégueme esa un momentito y lo que les decía de cuando ya la flor del girasol ya no le no le está mandando ese color amarillo en su hogar y le queda así qué maravilla tiene el girasol a verla ahorita eso ya la ya la puedo me hablo ahí no agrándelo un poquito más yo me corro yo me corro ah no acá véala ahí le quedó la vida la el espiral fibonacci y ahí está no no o sea será tan bondadoso el girasol que cuando la flor se marchitó no hay que botarla a la basura puede utilizarla toda y esos y estos tallos ahorita yo cómo hago para mostrar ahí no ahí sí no puedo ahí mira ahí donde está ahí donde está la mano ah vea esos tallos que usted ve no cocínelos también junto con todo porque las las flores las hojas todo el girasol es poderoso claro pues ya yo comerme las hojas y comerme de pronto el pétalo seco bueno alguien podrá ponerle misterio pero a las pipas de girasol dele este chat o estas dos horas se resumen y este video yo estoy seguro que va a tener que repetirlo verlo verlo más porque va a tener que repetirlo porque realmente hay tanto poder tanto poder en el girasol que mezclado con otras cositas por eso traemos esta secuencia almendras la zanahoria el tomate de árbol la lenteja el girasol y vamos a traer otros viene la alfalfa que también tenemos que hablar de ella y vienen otros alimentos que de pronto usted pasaron desapercibidos ya hablamos del auyama del poder del auyama mi esposa les enseñó cuatro preparaciones con auyama y mucho mucha gente muchas señoras nos escribían oye yo veía la auyama yo pensé que eso era únicamente para jalo jalo no sé qué si no no entonces siembren su casa vaya mañana a alguna jardinería un lugar una bolsita vale por ahí dos mil pesos vale una semilla de girasol ah porque hay girasol rojo también no hay rojo y hay diferentes espirales en el girasol bueno la que la que usted pueda siembrela en su casa y cuando empieza a salir la matica abrace la salud y abrace el sol en yoga se hace el saludo al sol no bueno entonces es una maravilla la semilla de girasol es el mejor comprarlas con la cáscara pelada como usted quiera como usted quiera resulta que por elementos ya de de alimentación pues sería como que las personas lo compraran sin la semilla pero para el agua aromática que estoy hablando para por ejemplo este como se llama convulsiones ya tiene que ir con la semilla ok entonces hagamos esas como esa parte para cerrar ya el chat cuando usted las compre para comerlas así snacks en el arroz en la ensalada en otras cosas sin la cáscara de la semilla sí porque es más fácil todo pero cuando la vaya a usar para terapia alzheimer parkinson esclerosis hipers epilepsia a convulsiones estados críticos nerviosos que eso se llaman ya pánico existencial tenemos que hacer una charla un video sobre el pánico existencial personas que le da miedo hasta bajar una grada porque creo que se van a caer ya se llama pánico existencial van a la calle ven un carro y se asustan todo les asusta entonces ya lo hace con la semilla completa la cáscara entonces no tiene que hervir el agua a 100 grados sino por ahí 50 60 grados y macháquela puede colar si quiere y tómese esa agüita vuelvo y repito con la cáscara de la semilla porque es una celulosa un fuerte entonces de pronto alguna persona pues imagines una persona que que tenga Parkinson o tenga algo entonces tiene dificultad por ejemplo ah mira ¿saben para quién es ese excelente? estas personas que tienen Guillain Barret que están allá que no pueden mover ni ni las pestañas allá ¿verdad? Guillain Barret semillas de girasol tomate de árbol me dijo alguien y eso cura le dije yo pues si no lo cura por lo menos no le hace daño porque nadie se va a morir por comer jugo de tomate de árbol ni tiene que pedir fórmulas médicas nadie tiene que ir a pedir permiso para tomarse un jugo de tomate de árbol ni comerse unas pepas de girasol ok entonces buenas noches ¿puedo consumirlas con la linaza? no no realmente las semillas de girasol van bien con una leguminosa o con un cereal lo que pasa es que la linaza acuérdense en el video hemos hablado de las linamarinas de la linaza que si una persona tiene el hígado graso no puede consumir más de una dos veces linaza a la semana porque las linamarinas le van a hacer daño y es que la mayoría de las personas no saben que tienen hígado graso cuando se dan cuenta que tienen el hígado graso ya ya que entonces si se pone a consumir mucha linaza y tiene el hígado graso las linamarinas pueden ser tóxicas para él o sea que ahora si tiene el hígado cero kilómetros hágale todos los días pero que usted sepa que su hígado está bien está limpio pero es que la mayoría de la gente nadie sabe que tiene de pronto alguna cirrosis o algún hígado graso alguna cosa de estas mafe parra hacía rato no la veía gracias profe no doctora mafe parra como le pareció doctora mafe me dice entender fue claro en qué dejen su gusto como así en qué cantidad se puede consumir ya recuerde un axioma es los alimentos que hacen daño a la salud elimínelos de por vida y los alimentos excelentes úselos con moderación ahora no es porque el girasol es excelente entonces mañana me voy a comer media libra no no al día 20 30 gramos a lo más 20 30 gramos en otras palabras 3 cucharadas 3 por persona pero entonces no vaya ahora que ay no como es tan bueno pero déme una libre y me la como al almuerzo porque le va a hacer daño entonces no porque es bueno ahora me voy a meter aquí una tonelada no con moderación ok ya le dije 2 cucharadas 3 cucharadas al día y en el agua que va a hacer si alguien tiene epilepsia parkinson puede colocar unas 4 5 cucharadas de semilla ya completa con cáscara y todo y le da ese pocillo de agua aromática en la noche cuando se vaya a dormir y si usted no tiene nada entonces alguien me dijo y si yo no tengo ninguna enfermedad lo puedo tomar por favor si algo es bueno para el que está enfermo si que más bueno va a ser para el que está bien entonces quiere dormir de esta noche va a tomar una agua aromática de girasol y verá ya señora yaqueline me quiere regalar aquí unas palabritas escritas por favor si claro mafe le va a dar churrias así es seguro que si no 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 engordan no para nada señora yaqueline hortensia y como saber cuando una persona tiene hígado graso eso si toca con un aparatico vaya midiendo con exámenes y cosas eso si hay gente que es asintomática y ya como dice ya cuando avisan ya está el chinito abuera ya cuando avisa tiene lo abuera pero espere colóqueme ahí que están haciendo unas preguntas y quiero escuchar a la señora Jacqueline en Bolivia hay encontrarse donde el tomate de árbol con que puedo no 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 el tomate de árbol no lo sustituya porque no pero en Bolivia hay tomate de árbol claro que si mira usted por internet escriba tomate de árbol en Bolivia y ahí le sale el nombre de como se llama allá en Bolivia pero para el acné el perejil mira el video del perejil por favor Amparo Nieto como se hace en aromática de girasol ya lo expliqué ya lo expliqué entonces ahora vamos a cerrar este chat y entramos al siguiente chat donde son solo ustedes van a preguntar y vamos a tratar de responderles las dudas las inquietudes sobre el tema de hoy o sobre otro tema porque ya si no este chat se nos va de cuatro horas y pues es un poco jarto y molesto cuando alguien llegue a ver uy este este video dura ya este ya lleva dos horas entonces vamos a cortar que dice aquí para la leucemia claro pipas de girasol para la de la leucemia yo no la mencioné no se me pasó pero claro que si hipotiroidismo si el que está bajito pero para el hipotiroidismo cuidado va a comer rábano recuerde hipotiroidismo cero rábano no puede más bien mucha agua de coco biche y algas marinas a ver que pero ya ahorita en el siguiente chat vamos a tratar que dice jota nuria el perejil ah mire aquí hay un testimonio jota nuria tc el perejil le ayudó a mi papá con su próstata mil gracias mil mil saludos desde bolivia como me alegra ya lo hemos dicho recuerde el 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 gran los grandes fitoquímicos del 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 perejil no off mejor dicho nuestro padre en cada hojita en cada pepita en cada semilla en cada pétalo en cada pulpa en todo colocó el amor de padre a sus hijos y él es un padre santo así que por favor a todo lo natural de gracias a dios por todo lo natural umbría juvenal está bien fundación cambios si 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 mafe parra llámela don luis con la semilla se pueden hacer extracto no 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 y no y gracias y voy a aclarar esta esta pregunta porque con las pepas de girasol usted no va a hacer extractos por favor mira extractos hacemos con una fruta de pronto con una hortaliza pero eso se trata de una semilla entonces no vamos a no no de pronto hace un puré un macerado o así en las pepitas no pero no 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 ahí no hay nada de extractos borre con el girasol no hay eso otra cosa es que a un extracto de zanahoria por ejemplo recuerde que girasol es bajito en vitamina A entonces hace un juguito de zanahoria y échele 10 15 20 pepitas pepitas de girasol y le quedó el jugo ah y si quiere váyase a trotar antes de ir a hacer ejercicios o trabajar un juguito de zanahoria o un jugo de mango con almendra con unas pepitas de girasol mi hijito vuela para la circulación claro ya lo dije el girasol por las grasas poliinsaturadas que tiene no 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 Diego Campo no ya dije con las semillas de girasol no no se hacen extractos no por favor no esto es una semilla no es una pulpa de fruta ok nada de eso con leche no no mucha grasa mucha grasa mucha grasa ya por eso yo les dije que con zanahoria no leche tiene mucha mucha grasa y para qué leche si el cal si el mismo calcio que tiene la leche lo tiene el 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 girasol para qué no no leche leche no leche leche para no de la tiroides hágale hágale buenas noches para dormir es bueno gracias sí claro que sí ya lo ya lo mencioné pero mira la persona del Brasil que nos está preguntando pero si quiere hagamos una cosa cerramos el chat y ahora les pido el favor porque también son dos horas y media que llevo acá sentado aprovecho tres minuticos para estirar mi cuerpo un ratico y volver con todas las ganas a responderles todas las preguntas si a bien en mi conocimiento tengo hacerlas y no se las contesto después a estas mil novecientas treinta personas desde mi corazón les entrego mis respetos mis agradecimientos y en unión con sus corazones en acción de gracias a nuestro padre por darnos estos medios técnicos por darnos la energía la salud conocimiento para poder transmitir y tener semejante audiencia de casi dos mil personas que es una gran maravilla y los invito a todas las casi dos mil personas ahora nos desconectamos y en tres cinco minuticos estamos nuevamente al aire respondiendo las preguntas que a bien tengan ojalá sobre el girasol para que nos quede clarito y de aquí para adelante si hacer la espiral de la salud en el girasol muchas gracias chao chao ya ya nos conectamos nuevamente tres minuticos para descansar tomar agüita y volver a echar para adelante chao chao bendiciones como la vio Laurita super chévere chau ¡Gracias!